nos estamos conectando bienvenido aquí es un poco ruidoso estoy en un lugar público estoy en en una plaza que me tocó viajar ahorita entonces vamos a ver ponme un like por favor como un comentario dime si me estás escuchando bien porque pues el internet obviamente no están mis manos de controlar pero voy a hacer lo posible ok las ballenas planean algo y mucha gente yo he visto aquí muchos youtubers está pasando por alto eso he visto crees mi amigo crees donde hemos crepto e inclusive he visto en twitter catalina diciendo que hay muchos 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 steve cohen monedas estables y esos están ahí para comprar bitcoin para bombear bitcoin hasta la luna pero se les pierde algo algo que yo creo que sobre que debemos hablar ok perfecto vamos a empezar va a ser muy corto mira aquí si tú me sigues en twitter tú sabes y si tú estás en mi canal de telegram que aquí encuentras un enlace ves que yo te dije que yo creo que bitcoin va a tocar el soporte cruzado porque su parte cruzado porque aquí tenemos un soporte sí que hemos confirmado 1 2 3 4 ya una quinta vez vas a decir oye ronny pero como es y está aquí abajo si está abajo pero acuérdate que la master aún era un week y nunca se cerró una vela de cuatro horas por debajo de él y también un week un week aquí también cerramos por encima de su soporte aunque habíamos llegado hasta más abajo 28 mil 600 y ahora sí otra vez pues si hemos inclusive muy poquito por debajo de esta resistencia de ese soporte digo cerrado dos velas pero ya otra vez compraron 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 y este es el otro es la otra resistencia si la otra resistencia sobre la cual ya he hablado en varios vídeos anteriores aquí traspasamos jugamos un poco por este nivel no sabíamos a dónde ir quería ir para arriba otra vez fue para abajo pero encontró perfecto perfecto soporte de eso hablo de un soporte cruzado si cuando se cruzan dos soportes inclusive es más aquí también es un soporte del nivel de fibonacci por eso yo dije me gusta mucho y yo siento que ahí vamos a tener un un bounce un rebote y mira aquí también tenemos aquí una w que hemos formado entonces se ve muy bien se ve muy bien pero aquí se les está escapando algo y te voy a decir que nombre ya está diciendo que no no estoy compartiendo sí 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 nombre y eso no tengo tiempo otra vez bueno ya sabes que eso aquí el soporte 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 nunca hemos cerrado por debajo de eso ya lo escuchaste aquí cerramos un poco por debajo muy ligeramente sí muy ligeramente aquí ves y bueno aquí estamos ahorita haciendo una bonita w sí y hemos hemos pasado ya por esta línea aquí esta línea y la tenemos que confirmar 43 200 tenemos que confirmar tenemos que confirmar esta esta línea ok ahora con aquí ves el soporte cruzado aquí soporta aquí soporta excelente que es que creo que se le estás escapando a la gente bueno aquí están hablando de que oye aquí han depositado muchos 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 monedas estables eso es porque las ballenas quieren comprar las ballenas quieren ahorita con todos sus millones comprar los bitcoins y con eso van a catapultar el bitcoin para arriba puede ser está bien pero se les escapa algo se les escapa que aquí tú ves los depósitos los depósitos de bitcoin en la exchange más grande de spot con más grande volumen sí que es coinbase aquí mira el 18 de junio el 18 de junio hace unos días habían depositado 1700 1734 bitcoins sí y ves aquí constantemente están depositando 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 y aquí estás viendo también el spike eso es el all exchange inflow sí el depósito de bitcoin en todos los exchange en todos los exchange que hayas ves que hay un enorme aumento el enorme aumento de este día 7 de enero obviamente más y 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 subiendo aquí entonces por lógica por lógica si las ballenas quieren comprar porque no compran porque depositan sus bitcoins simplemente a no el lunes vamos a comprar no porque yo creo que están depositando bitcoins porque quieren que causar una última bajada una última bajada ahorita un último shake out una última sacudida ahorita están animando a la gente si mira vamos a subir hay aquí aquí había una bertre una trampa de osos todos abrieron short con todo liquidado aquí otra vez aquí trampa de toros todos abrieron longs boom liquidado aquí otra vez trampa de osos así nos tratan de cansar para ya no entrar más en el mercado sí y ahorita yo creo que eso nada más es otra trampa de toros porque porque si si fuese así que la gente los ballenas las instituciones simplemente quieren comprar pues te depositan los bitcoins y depositan los cero coins las monedas estables y compran que qué razón tenían que tener para esperar yo creo que van a ser una última trampa de toros vamos para abajo las últimas liquidaciones última vez los cristians de este mundo sacar del mercado para que se cansen para para que ya no quieren nunca más entrar en el mundo de bitcoin y pum ya con estos voy a depositaron 2.5 billones 2.5 billones de dólares en monedas estables ok entonces yo creo que eso se les fue totalmente a los otros youtubers que están hablando de esos depósitos ver los depósitos de bitcoin que también han subiendo enormemente aquí tú ves mi robot mi robot aquí está siguiendo 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 aquí ves los ganancias el 27 de junio a las 655 ahorita son las 19 23 si está compró un 34 40 461 vendió en 34 702 ganando 0.0 136 bitcoins y bueno si tú quieres este robot aquí abajo tú ves el enlace escrito antes es diagonal punto robot punto com diagonal robot y aquí ves tú todas las preguntas que puedes tener todas las dudas se contestan aquí preguntas frecuentes ya muy pronto voy a tener un tutorial y también testimonios de clientes que ya lo están usando entonces aquí lo tienes y mira ya tengo que yo terminar no puedo yo hacer más porque si no me pierdo aquí mi salida a la ciudad de méxico voy a checar rápido los cristianos y hay inclusive me mandaron una foto los cristianos hay un grupo musical que se llama los cristianos los voy a entrevistar aquí si iluminatis iluminatis o los mazones pues quién sabe yo no te digo que no qué casualidad ayer vi unos videos de teorías de ddd de conspiración los iluminatis y los mazones los rosencrantz pues quién sabe no te digo que no no te digo que sí pues cada uno va a hacer su toca su propia conclusión aquí dice te quiero muy bien muy bien también los quiero todo quiero a todos mis mis suscriptores ya saben que aquí estamos para ganar juntos dinero si tú quieres ganar dinero con criptomonedas aquí es el lugar donde lo puedes hacer cuánto sale el robot todo en todas las preguntas ves tú en la página la página entra aquí abajo ves un enlace ahí está contestado todo si mira aquí dice avisa la próxima vez que vengas con anticipación si yo realmente quería no conectarme pero dije bueno rapidito te vas a conectar me voy ya a ir tal vez hoy en la noche más tarde a ver qué pasa me voy a conectar otra vez no prometo nada pero lo trato de hacer por lo pronto cuidado no te quiero decir que vamos a tener otra caída pero se me hace raro que te pusieran muchos muchos bitcoins y por otro lado muchos muchos monedas estables y si quisieran comprar con los deposita no compran pero las reservas de monedas estables no ha bajado es decir que las monedas estables están ahí esperando esperando que pregúntate eso puede ser totalmente equivocado pero pues yo por lo pronto estoy cauteloso espero y si me pierdo un poco de su vida yo sé cuando arrancamos y cuando subimos vamos a subir hasta 250 mil dólares tú crees que a mí me importa si yo entré a 34 o dentro a 36 o 37 tú crees que eso hace una diferencia pues no creo ok muchas gracias te veo más tarde bonito domingo voy a intentar conectarme por lo menos unos minutos y voy a avisar antes ok muchas gracias por ver este vídeo si quieres el robot si quieres estar en el grupo de yema trader en nuestro grupo vip ya tenemos un una posibilidad de de tener de poder tener ser afiliados y de invitar personas a este grupo y así pues no pagar el costo del grupo todo eso voy a hablar mañana ya con calma y a partir de mañana voy a hacer mucho más vídeos sobre proyectos tutoriales y demás no para que para que este este canal no simplemente es un canal donde ves noticias que hoy ves y mañana ya no son actuales sino que te aporta un gran gran valor y contratado un equipo muy 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 profesional y muy caro pero vas a ver la calidad ok muchas gracias un fin bonito de un feliz domingo nos vemos más tarde chao